VIVA CHAP Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa que le de DURO Mamita yo se que tu no te me vas quitando DURO